Nicaragua Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos una excelente tarde Bienvenidos a una edición más de Noticias Alive El noticiero estelar a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles el día de hoy lunes 12 de agosto del año 2019 Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Hoy Kenia Gutiérrez y Freddy Navas líderes del movimiento campesino en Nicaragua fueron asediados por la Policía Nacional La denuncia la hicieron a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos explicando que cuando regresaban de Costa Rica el día de hoy lunes agentes de la policía a bordo de motocicletas rodearon el taxi en el que planeaban transportarse Veamos a continuación la denuncia que interpusieron a través de la CPDH Darío Noticias Al llegar aquí a Ticabús a la oficina nosotros nos bajamos y estaban unos medios y nosotros estaban entrevistando a Don Freddy estaba un motorizado al frente y yo traté de tomarle un video ahí tengo el video porque nosotros lo vimos sospechoso entonces luego me entrevistaron a mí cuando estoy dando la entrevista llegaron dos motos con dos oficiales en cada moto y se bajaron y empezaron a vernos directamente nosotros ya teníamos los maletas en el taxi y nosotros entramos al taxi y nos siguieron las dos motos nos siguieron entonces Don Freddy lo primero que hizo fue decir al taxista de la vuelta llévenos al lugar donde nos recogió y cuando el taxi se partió frente a Ticabús nos rodearon las cuatro puertas del taxi los policías y diciendo présteme los documentos al taxista y dijo ustedes no se bajen entonces Don Freddy le dijo no voy a bajar le dijo ¿por qué me van a retener? yo no he cometido ninguna infracción dice usted no se baje y le retuvo la puerta entonces yo le dije Don Freddy cálmese tratando de evitar y logró bajarse Don Freddy y luego me bajé yo también y las personas el personal de Ticabús y otras personas que estaban ahí nos ayudaron a bajar las maletas y nos metieron adentro a Ticabús a los minutos ah ellos dijeron a Don Freddy entonces si te bajas te vamos a enchachar te vamos a llevar enchachado vamos a llamar a la patrulla entonces ¿por qué? le dije ¿por qué van a hacer eso? ¿por qué tienen que hacer eso? entonces dijeron los tenemos que interrogar solo es un interrogatorio y yo les dije ¿por qué? ustedes lo que quieren es intimidarnos obviamente quieren intimidarnos este es el objetivo de ellos porque quieren que nosotros desistamos de nuestras luchas y yo se los dije eso a ellos dijeron que llamaban a la patrulla a los minutos llegaron un microbus lleno de policía estaba también una patrulla y tengo entendido que estaban las motos también ahí ya había medios de comunicación ellos grabaron y estuvimos ahí aproximadamente una hora hasta que llegó don Pablo Cuevas de la CPDH y fue traído para acá Darío Noticias En otro orden de noticias el gobierno de Nicaragua negociará las reformas electorales junto a los partidos políticos en nuestro país dejando a un lado a la organización de los estados americanos a como lo establecía el acuerdo que firmó el propio gobierno el pasado 27 de febrero cuando dio inicio la segunda etapa del diálogo en nuestro país veamos a continuación este reporte cortesía de la Voz de América Darío Noticias Las reformas al sistema electoral era uno de los ejes centrales del diálogo en Nicaragua el gobierno del presidente Daniel Ortega se había comprometido a trabajar con la coordinación de la organización de estados americanos sin embargo el oficialismo recientemente anuló estos acuerdos y anunció que solo negociarán con partidos políticos que según la oposición no tienen representatividad Jimmy Blandón es diputado del Partido Liberal Constitucionalista una de las agrupaciones con quien el gobierno quiere negociar las reformas electorales el legislador advierte que su partido ya tomó una decisión hemos manifestado claramente que no vamos a negociar con el gobierno reformas electorales Blandón denuncia que el partido de gobierno tiene el control absoluto del sistema electoral tiene todo un aparato bien estructurado bien profesional para manipular los resultados electorales pero el diputado oficialista Wilfredo Navarro aseguró a la voz de América que la mayoría de los partidos políticos tienen voluntad de dialogar con el gobierno también señaló que no negociarán más con la opositora Alianza Cívica los sujetos activos los actores principales de la negociación de las reformas electorales son los partidos políticos no la Alianza Cívica que ni siquiera es un partido José Antonio Peraza quien es especialista en temas electorales explica que los partidos que pretenden negociar con el gobierno tienen otros intereses todos esos partidos son partidos que han sido colaboracionistas con el gobierno y de alguna manera todos son responsables del colapso del sistema político y electoral que tenemos en tanto Estados Unidos y la mayoría de países que conforman la organización de Estados Americanos insisten ante el gobierno de Nicaragua en la necesidad de volver a la negociación con la opositora Alianza Cívica para resolver la crisis política Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Darío Noticias Por otra parte en el país continúan los despidos de forma ilegal a trabajadores del estado esto es una represalia política así lo confirma el procurador laboral de la comisión permanente de derechos humanos Yedric López quien dice que de mayo a la fecha registran al menos 100 denuncias por despidos de forma arbitraria de alguna institución del estado ante esto también existe un subregistro es decir personas que fueron despedidas pero que no denuncian por temor a que tomen represalias en contra de ellos y sus familiares veamos a continuación esta entrevista que hicimos a la procuradora laboral de la CPDH Yedric López Darío Noticias CPDH desde el momento que el estado como una medida de reflexión comenzó a despedir a los trabajadores del estado que de una u otra manera ayudaron a la ciudadanía en general que se hundió a la lucha cívica Darío Noticias CPDH desde el momento que el estado como una medida de reflexión comenzó a despedir a los trabajadores del estado que de una u otra manera ayudaron a la ciudadanía en general que se hundió a la lucha cívica CPDH ha resencionado alrededor de más de 100 denuncias desde el mes de mayo hasta la fecha Si no hay una cifra exacta sobre los despidos que ha ejecutado el estado o las diferentes instituciones del estado no hay una cifra exacta porque hay muchos trabajadores del estado que se fueron al exilio las que se destacan por ejemplo son los trabajadores de la salud en el caso específico del MIMSA y en segundo lugar el Ministerio de Educación en el caso del MIMSA han sido trabajadores de la salud desde médicos generales médicos con especialidades enfermeras trabajadores que laboraban en la parte administrativa del MIMSA con respecto al MIMER hablamos de docentes en la gran mayoría han sido docentes de primaria y de secundaria los que han sido despedidos MIMER MIMSA MIMER han sido las instituciones por excelencia con la mayoría de los despidos luego vienen una serie de instituciones por ejemplo a nivel de Managua se destaca la alcaldía de Managua un número grande de dictadores del Estado que no han denunciado por temor a las políticas represoras del Estado de Nicaragua ¿los trabajadores que fueron despedidos y que denunciaron acá en CPDH fueron indemnizados? no por ejemplo en el caso de los extravagadores de la salud del MIMSA hasta la fecha no ha habido ningún respeto ni uno o en los que están cobrando el pago de las prestaciones laborales tampoco han sido el pago de las prestaciones laborales Darío Noticias El próximo domingo 18 de agosto Nicaragua cumple 16 meses de estar sometida a una de las peores crisis que ha atravesado en las últimas décadas ¿cuál es el pronóstico acerca de la situación de nuestro país? o estaremos conversando con un integrante de la Alianza Cívica cuando regresemos de la pausa mientras los dejamos con nuestra campaña Nicaragua Te Quiero Libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar muertas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Estamos de regreso Gracias por continuar informándose con nosotros Este domingo 18 de agosto Nicaragua cumple 16 meses de la que inició una de las peores crisis en nuestro país el 18 de abril del año pasado Hemos conversado con el doctor José Palé miembro de la Alianza Cívica por la justicia y la democracia y representante también ante la ya extinta mesa de negociación y nos habla un poco acerca de cuál es el pronóstico de nuestro país a 16 meses de estar en crisis Darío Noticias Bueno está en su estapa más álgida por cuanto tenemos un gobierno insensible que no quiere apreciar el daño que está haciendo por una falta de un acuerdo político y se viene deteriorando día a día la situación económica más pobreza más desempleo más nicaragüenses inmigrando fuera más carestía por los mismos negocios del régimen entonces esto puede pararse pero para pararse necesita voluntad necesita un acuerdo nacional que permita anticipar elecciones con reglas claras con una nueva ley electoral necesita detenerse la represión y el gobierno verdad a pesar de los llamados de la comunidad internacional la OEA en medir lo hizo muy claramente la alta comisionada de las Naciones Unidas lo hizo recientemente en Ginebra se niega a dar este paso perjudicando cada día a la población entonces en la alianza cívica por la justicia y la democracia estaremos haciendo un llamado en esa línea emplazando al gobierno sobre la necesidad de que le tenga piedad por esta población a quien está perjudicando con su indolencia quien está perjudicando con su insensibilidad de ver el sufrimiento y no hacer nada para detenerlo Darío Noticias La crisis en Nicaragua también contempla la represión a la que han sido sometidos los medios de comunicación uno de ellos es el diario La Prensa que en este mes de agosto cumple 49 semanas de haber sido bloqueado es decir de no permitirle el acceso a obtener su materia prima para la impresión de este rotativo nacional hemos conversado con Eduardo Enríquez quien es el jefe de redacción del diario La Prensa y nos habla acerca de cuáles podrían ser las decisiones futuras de este medio de comunicación similares a la que ha tomado el nuevo diario quien ha cambiado de su tamaño tradicional a formato tabloide esto debido a la misma retención de la materia prima por parte de la dirección general de aduanas veamos esta entrevista Darío Noticias bueno los medios impresos tanto la prensa como el nuevo diario llevan 49 semanas de bloqueo de aquí a 2, 3 2, 3 semanas ya van a cumplir un año de estar bloqueados de que no pueden importar ni papel ni tinta ni las planchas que se instalan en las rotativas se ha usado ambos medios han usado todo tipo de papel han cambiado se redujo la cantidad de páginas se redujo el tamaño de la edición en el caso del nuevo diario pero inevitablemente si no dejan entrar el papel en algún momento se va a acabar todo lo que han tenido en existencia en inventario entonces porque están usando hasta un tipo de papel que ni siquiera es papel periódico ni siquiera es papel de revista lo cual es muchísimo más caro es probable que una vez que eso suceda no sé pero probablemente queden algunos meses solamente y si no entra nuevo papel pues los medios impresos desaparecerán que será otra medida en contra de la libertad de prensa y la libertad de información o sea esa ya se dará el último clavo en el ataúd de los medios impresos hago la aclaración porque en los medios digitales estos medios están funcionando y seguirán funcionando a menos que ya después de bloquear los medios impresos busquen cómo bloquear los medios digitales que bueno ya sería algo de dejar al país sin ningún tipo de medios independientes Darío Noticias y por último en Venezuela Juan Guaidó presidente interino de ese país denunció a nivel internacional la intención del presidente en disputa Nicolás Maduro de obtener la disolución de la asamblea nacional de ese país en su mayoría es opositora al régimen de Nicolás Maduro a continuación con ustedes este reporte cortesía de la Voce América Darío Noticias Juan Guaidó cuya presidencia interina es reconocida por Estados Unidos y más de medio centenar de otras naciones advirtió sobre la posible eliminación del parlamento de Venezuela de mayoría opositora el mandatario encargado destacó que el país se encuentra a las puertas de una nueva etapa de represión el diputado Edwin Luzardo aseguró que disolver el parlamento sería otra ilegalidad en cualquier evento le pido a todos mis colegas y de anunciarle al país nosotros tenemos que mantenernos como institución desde el movimiento estudiantil opositor el dirigente Rafael Spunzel repudió que se pretende eliminar a un poder legítimamente constituido bueno como lo decía mis compañeros es totalmente un acto nulo es ilegítimo y nosotros no vamos a reconocer este tipo de actos aunque no se refirió sobre el posible cierre del parlamento venezolano el presidente en disputa de la nación Nicolás Maduro culpó directamente a Juan Guaidó de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela toda esta bestialidad ha sido solicitada y apoyada abiertamente por este bandido este gusano traidor de la patria llamado Juan Guaidó El Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato y en consecuencia sus actos son nulos y carentes de legalidad Álvaro Algarra Oceamérica Caracas Darío Noticias Hasta aquí las informaciones gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición de Noticias Live de hoy lunes 12 de agosto antes de despedirnos queremos invitarles a cada una de las familias leonesas a que nos acompañen el próximo miércoles 14 de agosto para celebrar juntos a la Asunción de María los esperamos en nuestra gritería a partir de las 13 de la tarde frente a nuestros estudios centrales que se ubican de emergencia del Hospital Leodra en la ciudad de León una cuadra y 75 varas arriba el miércoles 14 de agosto a las 13 de la tarde tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias